Los servicios de pediatría de los tres hospitales de la provincia de Castellón consolidan el TIPCAS, un sistema pionero de transporte de pacientes pediátricos en cuidados intensivos. Una vez activado el TIPCAS, el personal de pediatría especializado en cuidados intensivos se traslada con la ambulancia para la recogida de cada menor. Esto contribuye a la optimización de la terapia, la seguridad del traslado, el tiempo de respuesta y la continuidad de cuidados. Se nota mejor ya en que el transporte es más estable y al llegar aquí muchos de ellos, como ya se ha empezado a hacer, ya están mejorando cuando llegamos aquí a la unidad. Preparamos todo el material que el pediatra nos pide para la urgencia para cuando lleguemos al hospital emisor. El personal especializado ha recogido en un manual los algoritmos y protocolos clínicos de este sistema de transporte. Tanto con los hospitales emisores, los compañeros del SAMU y entre nosotros intentar homogeneizar los tratamientos que hacemos o las actitudes diagnósticas en una serie de algoritmos que nos sirviese como herramienta de mano en el caso de un transporte. El TIPCAS se ha desarrollado con la colaboración del Servicio de Emergencias Sanitarias y del SAMU. Plus de seguridad en que estamos haciendo las cosas con los profesionales más preparados y por otro lado supone una oportunidad muy grande de instruirnos en el manejo de pacientes a los que no estamos tan acostumbrados. Gracias a la publicación del manual, varios servicios de pediatría de otros centros hospitalarios españoles están interesados en implementar este sistema pionero de transporte sanitario.